Permanecen en el sector de la Lizama los más de 500 campesinos y mineros procedentes del nordeste antioqueño, sur de Bolívar y Barranca Bermeja. Hoy se llevó a cabo una marcha hasta la Ruta del Sol, donde siguen protestando y rechazando las políticas del gobierno nacional, así como del olvido estatal del cual han sido objeto las comunidades campesinas. De todas maneras estamos acá, llegamos ayer, llegamos aquí a este sitio, estamos situados sobre la Lizama, hoy hicimos una pequeña marcha hasta salir a la Ruta del Sol, estuvimos pacífica, estamos acá, no sé hasta cuándo, igual de todas maneras estamos mirando cómo podemos tener contacto también con la coordinación del paro nacional y mirar cómo se puede hacer, digamos, para mirar cómo se puede seguir llevando esta movilización. Según lo dicho por uno de los líderes del campesinado, siguen llegando más delegaciones procedentes de otras partes de la región para unirse a esta manifestación. Y poder ir ejecutando cosas para todo lo que se está haciendo, digamos, la propuesta del campesinado y los pequeños mineros, en este caso del nordeste antioqueño. Digamos, el tiempo que vamos a durar acá, pues todo depende también de lo que vayamos organizando y cuadrando de las negociaciones con el gobierno y de ahí depende también mucho la estadía o la llegada de nuevos campesinos a este sector. Pues hoy llegaron dos buses más y pues por ahí vienen graneadito más gente, entonces pues así está como un poco la situación, pero bueno, todo depende también de lo que se pueda acordar. Igualmente indicaron que continuarán en este lugar hasta tanto no haya negociaciones con el gobierno nacional y se tenga en cuenta cada una de sus peticiones.